China China Guamalera preciosa China Guamalera divina Guamalera preciosa China Guamalera divina ¡Anda! China Si me recomendaran un santo bueno pa' los milagros ¡Ay, China! China Voy a pedirle firme que siempre viva cerca a mis brazos China Si me recomendaran un santo bueno pa' los milagros ¡Ay, China! Gods Guamalera preciosa Guamalera Divina Guamalera divina Guamalera preciosa Guamalera divina ¡Ay, China! Guamalera preciosa Guamalera divina Guamalera preciosa y china, guamalera divina Oye, si acaso hay un paisano que te ha ofrecido su amor sincero Gina, no me le des cariño porque tú sabes que yo te quiero Gina, si acaso hay un paisano que te ha ofrecido su amor sincero Oye, no me le des cariño porque tú sabes que yo te quiero Guamalera preciosa Gina, guamalera divina Gina, guamalera preciosa Gina, guamalera divina Guamalera preciosa y china, guamalera divina Guamalera preciosa y china, guamalera divina Ay, esto es lo máximo conocido los agos Soy, fíjate, 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 fíjate ¡Gracias!